Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto Esto se j***, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco, yo solo sé qué montaron Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tego y de gari Ese juego tequilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo ganas, no lo dejamos un empate En mi casa se remate, no fuimos low-key Callao' sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle, ya esto es Party in D-Gipto, in a D-Gipto Party in D-Gipto, in a D-Gipto Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto Party in D-Gipto, in a D-Gipto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Party in D-Gipto, in a D-Gipto Party in D-Gipto, in a D-Gipto Party in D-Gipto, in a D-Gipto